¡Hay rumores de guerra y esto no para! Atención los fanáticos de la música urbana. Anoche me enviaron un video de Shellow Shackalaka. Shellow Fucking Sha. Donde Shellow Shack le mandó fuego a lápiz consciente. Le mandó fuego a lápiz consciente con esta canción que saldrá en los próximos días. Vamos a escuchar a Shellow Shack. Oigan eso. Ya habló otra vez Shellow Shackalaka con esa tecla. Creo que se está pasando y lo personaliza demasiado y Shellow podría decirle otras cosas. Pero creo que lápiz también subió un corte. Escuchen la respuesta, que no sé si es para Shellow Shack, con Mozart. Si Mozart está en la canción, yo entiendo que lápiz no le va a tirar a Shellow. No, lo que pasa es que él está tirando, mencionando. No, pero él salió en una tiradera, Mozart. Pero no a Shellow, Shellow es su compadre. Pero Shellow Shackalaka era de Shellow Shackalaka. No, no, no. Pero eso era antes, no estaban bien como ahora. Primero es que Shellow Shackalaka entiende el negocio, si lápiz le tira en esa canción. Oye. ¿Usted me dibuja? Siempre. Bueno, hay bobo. ¿Quién respete en el rey? ¿Tú no querías? La tengo en la mano y cuando soba el bobo yo nunca guardé el robo y para él no va a cumplir. No me siento al final, nunca he pisado un penalti. Quiere es original, llama a mi nieto, lo es barrio. Bueno, me surge la gran pregunta. Lini, a mí me preocuparía que esas dos gentes se encuentren. No, eso no va a ser. No va a pasar de ahí, de verdad, porque mira, es muy fuerte. Me preocupa si lápiz le tira a Shellow y Mozart esté en la canción. Ay, para mí no. ¿Por qué? Ellos son compadres y muy buenos amigos. Ah, que está en la canción, yo pensé que eran en el estudio. Mozart sale en la canción porque detrás, cuando lápiz está presentando el preview, es Mozart. O sea, se supone que estaban grabando esa canción ahí. ¿Dañaría la relación de Shellow, lápiz? Pero dañan la del lápiz, es que tú no tienes... La relación de Mozart y Shellow, olvídate. Pero dañaron la del lápiz, que ya vea, acuérdate que el lápiz y Mozart eran amigos. Entonces, cuando se montó en el disco de esta madre, entonces se volvieron enemigos. Entonces no se puede dañar esa. ¿Cuál es tu amarillismo? Lo que pasa es que son compadres. Lo que pasa es que Luini dice que hay un respeto de sacramento porque son compadres. ¿Son compadres de iglesia o de agua? No, compadres de pana. Y todo el mundo sabe en el proceso, ellos pasan de todo y nunca se meten los del otro. Bueno, Luini, pero es que estamos en un momento, en una época, donde cada quien tiene que decidir en qué lado está. Pero que es Shellow. Y ya Mozart definió su lado. ¿Y Shellow pertenece al baño? Pero no. Bueno, pero ¿qué fue lo último que dijo Shellow sobre el tema? Es que lo tenían como vendido a Mozart, su compadre. Bueno, pues eso sí. Olvídate que yo no tengo que ir a la luna ni a la NASA para yo saber lo que él quiso dejar dicho con eso. Con el único que Shellow no se lleve con lápiz porque él tiene muy buena relación con Don Miguelo y con Mozart, que es su hermano y su compadre. ¿Qué pinta Shellow está eso? Pero que él está sonando como que te en contra. Exacto. Está sonando como que te en contra. Como que te en contra de esa unión. Pero ¿qué pinta? ¿Qué pinta Shellow en todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que al Shellow se hace muy, muy, muy amigo de Mozart la para y no ser nada amigo de lápiz consciente. Pero Mozart en ese team. Él no está de acuerdo o él entiende que eso no es de verdad. Pero Javi, lo que pasa es que porque Fogón y Luini sean enemigos, yo soy amigo de Luini, yo no tengo que ser enemigo de Fogón. Eso es lo que yo entiendo. Por eso entiendo que Shellow no se puede, que Mozart y Shellow no pueden tener problemas. Al final esto es un negocio. Ahora, todos recuerden que hace varios días lápiz le ha mandado fuego de mala manera a Shellow en live. Y directamente. A mí me pareció raro un comentario que yo vi de Shellow. Dame un beso. Directamente le ha mandado un par de puestas. Pero Shellow, no, no, te voy a enseñar ahora, te voy a enseñar ahora. Vamos a ver ahí. Y tres días después. Bueno, los... Lápiz estaba escuchando... En ese comentario pone alguien, míralo ahí, ya hasta habla como en lápiz, un video de Mozart hablando. Y el comentario que sale abajo es, mi compa, mi compa, por Dios. Ay, ay, ay. Lo tienen vendido. ¿A quién? A Mozart. O sea, es lo que él dice. Pero, ok, y no será Shellow que se está dejando usar del otro bando. Porque si yo echando a Shellow y Mozart inteligente, usted se puede matar, usted es mi hermano. Usted es mi hermano. Pero... Que no tiene que ver con eso. Pero es que yo no sé por qué él llega a esta coyuntura. ¿Cómo llega? No, le han tirado... ¿Quién lo invita? Le han tirado mucho en live, Richard. Lápiz lo ha mencionado con la canción de Romeo. Directamente. Con la canción de Romeo. Romeo tiene una canción que habla de madre ahora en el álbum nuevo. Y Lápiz un live curándose. Y dicen, ay, hay que invitar a Shellow. Tenían que invitarlo para el Remi. Para el Remi, que Shellow está batido. Y en cualquier momento, ellos tienen su guerra, que esa sí es fuerte. La de ellos dos. Y si Lápiz y Shellow se plantan en 30, agarran el movimiento y lo empuñan. Adiós, Alfa. Adiós, Bañaperro. Adiós, Resentido. O deberían hacerlo. Esa es una de las guerras, aparte de la de Mozart, de Lápiz que más a la gente le ha gustado. Y una pregunta. ¿Tú no crees que haya paz en algún momento? Sí. Pero yo no sé quién puede... Ese es Ramos de Olivos. ¿Quién lo va a levantar? No sé quién puede generar esa paz. ¿Tú sabes quién la puede generar? Se lo voy a decir fuera del aire. Pero di lo al aire. ¿Quién puede generar esa paz? Es Mozart. Ahí no hay forma. Mozart. Mozart intentó unirlo una vez y hubo problemas. Señores, la personalidad de Shellow, ese tipo enreda. Sí, Lápiz ha enredado a Shellow, también. Y oigan lo que pasa. Los dos chipian. Atención, Fernelli. Él dijo, lo que pasa es que en el caso de Shellow, a Lápiz dijo en una entrevista que él le dolió. Claro. Que Shellow se fue a lo personal. Sí, sí. No por tu MM, sino en otra canción. Shellow, chá. Ciérralo. Ay, no. Le dijo. Ay, no. Entonces ahí, Lápiz realmente tiene algo que es personal. Yo creo que ellos deben encontrarse y darse un abrazo. Ay, no, eso no es feo. Disculparse por esa canción. Él se disculpó. Él se disculpó. Él se disculpó. Incluso en una entrevista conmigo, él se disculpó. Él dijo, yo me disculpo por la falta de la mano. Pero a él no. Pero es que eso no debe ser personal. Yo creo que no tienen que llegar a ese extremo. Podrían decirse de todo entre ellos. Ellos podrían insultarse, pero no ir a lo personal y mucho menos meter a Palin ahí, la pobre Palin. Bueno, lo que pasa es que cuando van a usar cosas personales también tienen que cuidarse mucho. Porque, por ejemplo, cuando Lápiz le tiró a Mozart, le mencionó el tema de Alexandra y de Dalisa. Pero lo hizo de una manera sutil. En el caso de Chelo Chá. No se vio tan ofensivo. Y además había una situación entre esas dos mujeres que eso era parte de la para. Pero también una vez se filtró una tiradera de Mozart donde él hablaba de los dientes de Palin y Vaina. Pero no salió. No salió. O sea, se filtró una vaina. Ah, pero la pobre Palin es que... No, lo que pasa es que se supone que hay que tirarle con lo que te dolió. Y ellos saben la importancia de Palin. Eso es intocable. Claro que es intocable. ¿Qué es lo que te pasa a ti con Chelo Chá? Que él le dio un golpe y Chelo Chá le dio a él. ¿Y ustedes creyeron eso? No, Chelo Chá me venía y me dijo que siete tigretas aquí ni pise esta cabina. Sí. Normal. Estoy negociando a ver. ¿Es de verdad? No, de verdad. ¿Y qué fue lo que tú le hiciste a Chelo Chá? Que a él le gusta fuñir a que él y Chelo Chá no tienen mucha paciencia. Yo le digo cosas a las verdades. ¿Qué verdad dices tú? ¿Qué verdad tú le dijiste? Todas las verdades. ¿Cuál es la verdad? No, eso no se puede decir. Ve que hay problemas. Y un hombre tan grande. ¿Por qué tú no sales con Chelo, mi amor? Ya lo sabes. Como tú, porque yo no me hice. Chelo, pregunto. Claro, que le tiro y a él te se mandó a pendejísimo. Cuando él te escuchó eso, a mí. ¡Ay, el diablo! No, Luis, ni pero cualquiera, mi amor. Yo te hubiera bajado de una goma. Siga zarando con broma. Siga zarando con broma. Sí, ese contenido. Ah, la broma. Ay, no, pero hay gente que es muy mecha corta. No, porque este tipo es freco. Es que tú no te vas a dar cuenta de lo que es este tigre. Enecio. Oye, cuando se sentó ahí la primera vez le quería volar sin hablar. Ok, mi única recomendación a mi amigo Erickson. Fernández. Sí, no, Mozart, Erickson, mi amigo. Tu hermano, tu hermano. Mi amigo, no dañes la amistad con Chelo Cha. Chelo Cha, no meta a Mozart en eso. Tírate con lápiz, lápiz que le tire. A un Mozart saliendo en la canción, Chelo Cha, que no se lo coja personal con Mozart. ¿Sabes qué? Ellos deberían de hacer par de tiraderas y después unirse. Por lo menos vamos a tirarnos, está ridico. Tú tres y yo tres. Pam, 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 pam. Y después nos vamos a unir. Pero que mantenga el profesionalismo. Exacto. Y al final yo siento que, por ejemplo, la gente después como que va a decir, bueno, cuando de verdad sucede una tiradera, entonces después la gente le va a querer que por marketing, al final no como que va a decir, bueno, al final no se van a unir. Tienen que dármela en lo siguiente. Cuando los pilares se plantan, toman el movimiento. Eso es cierto. ¡Opa, opa! Y ese pilar acá. Lápiz y Chelo empuñan el movimiento si se ponen pa' eso y tú lo sabes. Ellos dos sí, definitivamente. Lo hizo Mozart con Lápiz. Lápiz lo hace con Chelo. Hay que dársela a Don Miguel o lo empuña. Pero Lápiz entonces paraliza todo. Sí. Lápiz. Combinado con otros. Bueno, en el rap es mejor Chelo y Lápiz. En el rap. O sea, Don Miguel. ¿Qué tú quieres decir con él? No, no, a la hora de la tiradera. Don Miguel o no. No, él es reggaetonero. Don Miguel o no es de ahí. Es lo que le gusta verte a ti en la colemotora, Iván. No, Don Miguel o lo que le gusta es su comida, su plátano con aceite cruz. Su chicharrón. Su chicharrón, esas cosas. Iván a lo yompen, Iván a ser puro. Hablamos entonces con el público. 809-338-1037. ¿Ustedes quieren una guerrita de Chelo y Chak? Lápiz consciente. Para yo saber. Atención, que lo voy a mandar este video a Chelo. A mí me encantaría, pero si no se ve afectada la relación de Chelo y Chak con Mozart. Entiendo que ellos deben diferenciar lo que es el negocio, lo que es la tiradera. Chelo es un poco complicado, pero traten de no afectar su relación. Buenos días. El público habla. Hola. ¿Quieres guerra? Sí, pero que no mencione a Palin. Nítido. Muy bien. 3-3-8-1037. Buenas. Yo no la quiero, en realidad. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Porque va a pasar demasiada cosa personal después. Ah, tú ves. Este tigre tiene conciencia. Si ya se fueron a los personales en ese momento, imagínate ahora. Que esa es mi preocupación, Luini, porque tú sabes que ellos son artistas y en algún momento quizás van a coincidir en alguna actividad, se van a encontrar, y las cosas yo no creo que vaya a salir bien. No, son gente madura. Ay, Luini. Pero yo no creo que Chelo Chak, luego de que tuvo que pedir excusa por lo que mencionó de Palin, vuelvo a utilizar esos mismos recursos. Hello. Buen día. Entiendo que no. Hello. Dime. Dale, ¿quieres guerra? Tenemos ya una paz en el entorno de lápiz consciente y Chelo Chak. Gracias, paz. ¿A la gente no le gusta eso? Hello. Lamentablemente, la gente... Dime, Chacal. Hey, sería bueno una guerra, pero ¿qué sucede? Yo no creo que el ápiz le vaya de una guerra. ¿Por qué? Por la falta de respeto. Recuerda que cuando se guerrilla, como quiera que se haya respeto dentro de eso... En la guerra dicen que se vale todo. Yo soy de los que no les gusta que toquen temas personales, pero se vale todo en la guerra. En la guerra se vale todo. Hello. Bueno, Pida Lidl. Adelante. Brother, la guerra entre Chelo Chak y lápiz consciente, eso sería un detone. Eso sería una bomba de tiempo. ¿Pero qué pasa? Anda a la tumba. ¿Qué? Le vi a la avance. Yo era un poco nervioso. No, que imagínate. ¿Y el tema te pone así? No, discúlpame. Lo que pasa es que pensé que lo había terminado. Hello, buen día. El desmantelador en la casa. ¡Eeeeh! ¡El desmantelador! ¡El desmantelador! ¿Y por qué Galiza no celebra? Atención. Dale. Mierda que no. Es lo que hay. Pero Chá no se puede refugiar tanto. Es la vuelta de que le quieren mentar a la madre al lápiz siempre. Porque es un recurso que ya está obsoleto de parte de él. Y aparte de eso, tú nunca le puedes morder la mano a quien te doy comer. Pero una pregunta. ¿Qué tal el desmantelador? Del uno al diez. Escúchame, del uno al diez. ¿Cuánto tú eres dando cintura? No, yo soy un máquina culado. ¡El desmantelador! ¡Nari, pero habla con el desmantelador! No, para que no... ¡Hello, buenas! ¡Tanta cosa aquí que acepta ahora! ¡Dime! Mira, Luis, sería bueno la guerra porque en verdad, en verdad, un enfrentamiento de lápiz y chelo no se ha dado. Que sea como la guerra de moda. Pero no se ha dado ahora porque hace... ¿Hace par de años se dio? Eso se dio hace par de años. Acuérdate con Tu M.M., la canción. Tu M.M. No, pero tú sabes que lápiz lo que tira una vainita a esta mujer y le tira una puñita. No, no. Una guerra. Ah, ok, ok. Tú quieres plantado. Tú de varios, tres, cuatro rounds. Ok, hello. Buen día. Luini. Dime. Oye, en la guerra se vale todo. Se vale todo, gracias. Hello, buenos días. Buen día, equipo. Fogón, mami chula. Mi amor. ¿Qué es lo que? Rey, chelo chalo que lo prego porque chelo chá nada más te refugia en esa parte para tirarle al lápiz. Bueno, yo ahí en esa guerra me quedo en el medio. Ay, no, tú vas a decir que no. Ni soy de lápiz, ni soy de chelo chá. No, tú eres. No soy de ninguno, soy del centro. Tú eres del que pone la mano, escupa el primero y la quita. No, yo soy de los dos. Ajá. Vengo en breve, yo soy del movimiento, ¿eh? Ajá. El show que los tiene amaneciendo despiertos. Ahora las cosas van a poner muy difíciles. Los reyes del contenido. Ay, 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 ay. Es.